El epidemiólogo Miguel Orozco insta que en estas fiestas de fin de año deben de mantener las medidas sanitarias para evitar riesgo de contagiarse de COVID y sobre todo proteger a las familias, a los niños y adultos mayores. Nuestra responsabilidad nos lleva a seguir observando las medidas de prevención del COVID y de otras enfermedades. ¿Qué quiero decir con esto? Que celebrar no quiere decir desorden, no quiere decir olvidar, no quiere decir irresponsabilidad. Quiere decir que en estas fiestas donde el amor tiene que prevalecer, el amor a veces es renuncia. Y es renuncia y abrazar a aquella persona a la cual yo puedo significarle un riesgo. Amor es renunciar a lo que es celebrar irresponsablemente. Así que pensemos en los nuestros, pensemos en nosotros mismos primero. Y pensemos también en los nuestros, en la seguridad, en la responsabilidad con que nos vamos a acercar a ellos hasta donde sea prudente acercarse. Pensemos en los adultos mayores, pensemos en los niños. Un abrazo, un beso de celebración puede significar para mucha gente que ya vive con diabetes, con una enfermedad inmunodepresora, con cualquier condición que la hace más frágil que nosotros, más vulnerable a lo que es el contagio de esta enfermedad como es el COVID, la va a poner en riesgo. Pensemoslo, pensemoslo. No dejemos por eso que nos entristezcamos, sino que alegremos que podemos hacer algo por los demás, sobre todo por la gente que amamos. Orozco agrega que los que ya vivieron el COVID también tienen que cuidarse. No puedo decir, a mí ya me dio, entonces puedo celebrar, hey, ¿y si todavía soy contagioso? Seguramente no, pero no podemos aventurarnos a expresar nuestro cariño y nuestro amor poniendo en riesgo a los demás. Tampoco, por favor, nos sintamos por eso discriminados y con un signo de que no deben de acercarse a nosotros, sino que todos, absolutamente todos debemos de pensar prudentemente, actuar prudentemente, responsablemente, y que nuestro actuar durante estas fiestas sea una expresión de ese amor que decimos tener por los demás, que sea expresión de ese cariño, de esa fe también que podemos compartir, y vamos a cuidarnos nosotros y a cuidar a los demás. Tengamos cuidado, por favor. Noticias 12, Darlen Tellez.